Lucas, ¿tú crees que esté bien que nos casemos así? Sí. A ver, no tenemos por qué seguir esperando, ¿no? Señorita, usted no se escucha muy convencida. ¿Qué, qué acaso no sabía nada? No, sí, 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 ya lo sabía. Lucas, déjale hablar a ella. Bueno, bueno... ¿No te quieres casar? Sí, por supuesto que me quiero casar contigo, Lucas, por supuesto. ¿Entonces? Bueno, pero es que no preparé nada. No tengo vestido, no tengo tocado, no tengo ramo, no tengo nada. Bueno, todo eso se puede comprar. Bueno, sí, pero Tomás no está aquí y la ropa de Tomás tampoco se le ha preparado. También, hoy te puedes dedicar a comprar todo lo que haga falta y nos casamos. A ver, a ver, a ver, disculpen que pregunte tanto, ¿verdad? Pero es mi trabajo. ¿Acaso, Vale, estás muy apurada en casarte o qué? No, 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 el apurado soy yo. Quiero vivir a su lado y formar una familia. Eso me parece muy bien. Me tardé demasiado en proponerle matrimonio a esta bella mujer. No importa, lo bueno es que lo estás haciendo ahora. Sí, 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 bien bonito, sí, sí. Estoy más seguro que nunca que quiero pasar el resto de mi vida con esta bella mujer. Yo siempre lo supe, padre. Eso no lo quiero hacer. Problema tuyo. Ya te lo dije. Me confirmas y la escritora te mata. Voy a llamar. No, 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 no. Voy a llamar. No, no, escúchame, escúchame. Voy a llamar. Escúchame. Tú no vas a llamar a nadie. Ya está decidido. La verdad es que yo, yo, yo estoy tan happy, estoy tan feliz. Sí, sí. Y a ti nadie te preguntó nada, ¿no? Gabriel, 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 Gabriel. Más te vale que te vayas haciendo la idea. El dueño del canal pidió que sea un gran regreso. Un gran regreso. Y pidió que sea una fiesta de más de alas. ¡Ah! ¡Lavie! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Porquería! Gabriel. ¿Qué quieres hacer? No, pues yo sí quiero rentar hacia un departamento pintoresco. Acogedor. O sea, chiquito. Yo tengo que hablar con Benicio primero. Ah, sí, ¿y hablar de qué? Bueno, nos acabamos de casar. Me tendré que divorciar, ¿no? Bueno, pero pues usted no tuvo nada con él. Entonces, pues ese matrimonio no es válido. Sí, pero eso no se puede probar. Bueno, pues como sea, pero pues ya está, ¿no? Bueno, como sea, igual voy a hablar con un abogado. Pero sí creo que debería hablar con el primero. Bueno, pues yo le acompaño. Ya veremos. No podemos vivir escapando. No, pues yo no quiero que usted siga escapando. Y pues, menos de mí. Y Jessica, ¿no piensas en ella? Bueno, pues sí, un poco en ella y pues en el bebé. Tienes que llamarla. Sí, sí. Ah, es que la Jessie, pues cuando se enoja, pues se pone medio intensa, ¿no? Es que la verdad es que me da miedo. Pero tienes que dar la cara en algún momento. Pues sí, ya sé, pero pues... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, luego veo qué pienso, ¿no? Pero vuelves con el mismo cuento, la misma historia. Ya no más, Jessie, como dijo tu amiga, dile la verdad. ¿Tú crees que soy más loca que tú o qué, Ebas? No hay forma que le diga la verdad. Ok, qué estrés contigo, mi amor. Tú sabes que yo te amo y haría cualquier cosa por ti, pero, Jessie, tienes que mirar la realidad de lo que sucede, mi amor. Ese hombre te cambió por otra, no quiere estar contigo. ¿Cuál es la utilidad de que quedes embarazada, mi amor? ¿Cómo que cuál es la utilidad? ¿Por qué no te das cuenta, Babs? ¿Eres tonto o qué te pasa? No sé, entonces sí me volví más loca de lo que soy, mi amor, porque no la veo. Te explico con manzanas, Babsy. Ok, Diego se largó, me abandonó, pensando que aquí está su hijo, el cual no está. Entonces, imagínate, si Diego se entera que no hay hijo, no me va a hablar, ni siquiera me va a voltear a ver. Sí captas, ¿sí entiendes? Sí, sí capto, tampoco soy tonta, pero igual me pareció una locura loca, Jessie. Babs, ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién te preguntó tu opinión? Ah, ¿verdad? Yo no más te digo, hoy mismo yo encuentro al donante de esa semillita. Este bebecito va a ser hijo de Diego. No puedo creer lo que pasó. Yo no sé si estoy triste, contento, confundido. Pues quizás fue lo mejor. Si no se quieren, pues... Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? Claro. ¿Tú me seguirías queriendo si yo estoy en la ruina? ¿Sí? ¿Crees que estoy contigo por dinero? No, 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 por supuesto que no, pero... Benicio, tú me gustas porque me gustas. Gracias. Oye, este sería buen candidato, ¿no? Ya sé qué te pasa, está con Miriam. Oye, también está con Adriana, no es como que tienes crucibidad. Moita, estás más perdida que monja en cabaret, mi amor, mesfo. Sí, caló. ¿Cómo están? Este, bueno, nosotros ya nos íbamos. Sí. Sí, vámonos, vámonos. Vamos. Vinicio, te acompaño en tu dolor. Lo que nos hicieron no tiene nombre. Ella es la novia de Diego, de Diego Castro. Sí, yo la conozco ya, muy bien. Qué horrible, ¿verdad? O sea, mira que mi pobre hijito ahí casi huérfano y tú ahí botado. Bueno, aunque no te duró mucho la tristeza, ¿verdad? Ya agarraste repuesto bien rapidito. Jessica. Bueno, pues es la verdad, ¿no? Digo, me da gusto. Aquí la única que está sola como un hongo, no sé yo. Yo creo que nosotros nos vamos. Hay cositas para hacer. Vamos, vamos. Sí, sí, vamos. Bye, guapa. Chao, muy bien. Diosito. Solo vengo a decirte gracias. Gracias, gracias con todo mi corazón. Cuántas noches te pedí este milagro. Cuántas noches compartí contigo mi sueño y... Y me escuchaste. Yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí dándome una mano. Te llevaste a mi mejor amiga, a mi hermana, pero... Pero me dejaste lo mejor de ella. A su hijo. Y ahora, como si eso no fuera bastante, como si la alegría de criar a Tomás no fuera suficiente, ahora me das la felicidad de formar una familia con el amor de mi vida. Gracias. Gracias. Para siempre, gracias. ¿Me extrañaste? No. No, 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 para nada. No. No, no sabes lo maravilloso que es trabajar con buenos actores que se aprenden las líneas. Me imagino, sí. Pero más maravilloso va a ser cuando el rating estalla por las nubes. Ya vas a ver el regreso de José, Gerardo. Espérate, por las dudas no apuestes dinero. Solamente por las dudas. No, ya vas a ver. Y con la fiesta de máscaras, todo va a ser espectacular. Te lo digo. Bueno, empieza por aprenderte tus textos, porque durante tu ausencia se me acabó la paciencia. Ay, se me salió así, en verso, sin ningún esfuerzo. Todo así. Lo que hace la envidia. Ay, amiga. No sé, quizá tengas que entender que él quiere a Adriana, ¿no? No puedo oír ese nombre, ¿vale? Ay, bueno, está bien. Lo que pasa es que Diego se fugó con ellas. Se escaparon. Me imagino que esa mujer es muy importante para él, ¿no? ¿Más importante que una criaturita inocente? Es que... Mira, perdón, amiga, pero ahorita no quiero hablar del tema. Me pone mal. Me pone muy mal y... ¿Qué me gusta de ti? Cuéntame de ti. ¿Cómo va todo? Ay, buenas noticias, ¿verdad? Buenísimas, pero... Pero, espérate. No se lo puedes decir a nadie, ¿eh? Por favor, por favor. A nadie de nadie de nunca jamás. Amiga, yo me caracterizo por ser muy discreta. Ok. Bueno. Nos vamos a casar en secreto. Perdón, se me olvidó. Amiga, pero no se lo puedes decir a nadie, ¿eh? Por favor. Yo soy discreta. Amiga. Ay, de verdad, a mí me gustaría ponerme más contenta, ¿sabes? Así... Pero es que estoy pasando por un momento bien horrible. Sí, yo sé, amiga, yo sé, no te preocupes. Pero igual, me da mucho gusto en todo corazón. Se merecen lo mejor ustedes dos. Ay, amor. Ay, pero tengo un problema. ¿Cuál? Tengo que conseguir un vestido, pero no puedo salir a comprarlo porque puedo despertar sospechas. Pues, qué suerte que me tienes, amiga. Yo me voy a encargar de tu vestido. Sí, con todo y todas mis desgracias, amiga, pues, yo me caracterizo por ser muy viva. Así que, yo me encargo de tu vestido. Sí. Hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Ah, pues, estamos aquí en un hotel. Sí, todo bien. ¿Y qué tal todo por allá? No te imaginas, cabrón. ¿Y la Jessy está bien? Sí, 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 está bien. Se desmayó cuando se enteró, pero ya está bien. Bueno, pues, ahí te la encargo, ¿no? Cualquier cosa, pues, me mantienes informado. Sí, no te preocupes. Pues, es que a pesar de estar enamorado de otra mujer, pues, la Jessy sí me importa y yo quiero encargarme de mi hijo. Hermano, a mí no me tienes que explicar absolutamente nada. Bueno, mándale un abrazo. A mi mamá y dile que todo está bien, ¿sí? Sí, así lo haré. Oye, y cuídate mucho, ¿eh? En la medida de las posibilidades, sé feliz. Clarín Cornetas, ahí te ves. Mi amor, tenemos que regresar y enfrentar nuestra situación. ¿Ahora? Sí, no vamos a ser felices y seguimos escapando. Pues, eso sí. Podrás ganarme en la televisión, con los personajes y con todo lo que quieras, pero te digo una cosa, con Vale no me vas a ganar jamás. Ay, Gabriel, en serio, qué aburrido te has vuelto, todo el tiempo diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Te lo repito para que te quede claro, a ver si te graba en la cabeza. Y también te recuerdo que ahora Vale es mi asistente. No, 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 a ver. Vale siempre ha sido mi asistente. Bueno, el que se fue a Barranco perdió su banco. Pero regresé. Sí, haz lo que se te dé la gana, pero Vale es mía. Muy bien. Que sea la asistente de los dos. Te lo voy a conceder, ¿ok? Que sea la asistente de los dos, pero solo va a ser mi mujer. En eso te voy a ganar. Vale, ya sal, ¿cómo te quedó? Ay, no sé, ¿no es como un poco, mucho? Bueno, sal y yo te doy mi opinión de experta. Ándale, ven. Ay, me encanta, me encanta, que es un gusto, ¿te encanta? Amiga, ¿te crees? Mira, mira la cinturita. Pero y el escotote. ¿Y qué haces vestida de novia? No, 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 no.